Géraldina Días sin sol y noches violentas paso sol aquí La lluvia me cae encima y disfraza mis lágrimas por ti A veces pienso si a ti te ocurre lo mismo que a mí Porque te fuiste y por un momento mi corazón dejó de latir Te entregué lo que creía que merecías En ti mi corazón, mi alma y mi vida Te quería hasta el día en que te fuiste sin razón Hoy comprendo el dolor No vale la pena gastar más mi tiempo pensando en ti Comienza a crecer el fruto de un tiempo con nueva raíz Aunque esos momentos en tus brazos me hacían feliz Escribo la última página de un libro que no me hará más sufrir Te entregué lo que creía que merecías En ti mi corazón, mi alma y mi vida Te quería hasta el día en que te fuiste sin razón Hoy comprendo el dolor Te creía lo que tú me prometías ¿Acaso fue un pecado amarte día a día? Eres mía Eres mía Me decías y con esta confusión Hoy comprendo el dolor Tu ausencia penetró hasta el fondo de mi corazón Si pensabas que con este daño perdería el control Simplemente hoy comprendo lo que es el dolor Te entregué lo que creía que merecías En ti mi corazón, mi alma y mi vida Te quería hasta el día en que te fuiste sin razón Hoy comprendo el dolor Geraldine Te quería hasta el día en que te fuiste sin razón Donde la vida El dolor Se te fuera No te fuiste sin razón Te va Te va Te va Gracias.